Hay una escalera al cielo Campo mujer y sombrero para fiestas de Jalisco y de Jalisco es este pueblo Sus portales y palmeras parecen tocar las nubes y las torres de su templo La escalera que te sube Sube, sube, sube Unión de Tula, Unión de Tula Jalisco Sube, sube, sube y sube Sube, sube, sube Unión de Tula, Unión de Tula Jalisco Con la escalera que te sube Tiene muchas tradiciones Como montar a caballo, caminar a la capilla Y tomar tequila a diario El paseo del Gavilán Cambiar el charco redondo Comerá allá en la arroblada Darse un baño allá en el bordo Los malhechos en la plaza La tambora allá en el ruedo Bonito el clima y su gente Yo por eso aquí me quedo Sube, sube Sube, unión de Tula Unión de Tula Jalisco Sube, sube, sube y sube Sube, sube Sube, unión de Tula Unión de Tula Jalisco Feliz con la escalera que te sube ¡Feliz con la escalera que te sube!